Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Diminium desde Subnautica Bueno, os cuento un poco por encima, ¿vale? He hecho una pequeña excursión, nada importante, ¿vale? Porque no ha sido ni para avance de historia ni nada Sino simplemente por coger algunas cosas para que la serie vaya un poquito más rápida, ¿vale? Porque si no, evidentemente, pues me tiro todo el tiempo haciendo casi las mismas cosas Y no me apetecía, me apetecía coger e ir a, pues eso, a investigar un poco simplemente por conocer un poco Qué es lo que había alrededor y digo, bueno, pues así luego después voy un poco más a saco A la hora de enseñaroslo a vosotros Voy a dejar por aquí hechos estos lingotes porque he cogido unos cuantos metales de estos reutilizables Porque parece ser que es lo único que tengo alrededor Y bueno, para que lo sepáis ya he conseguido lo del cortador láser, de hecho ya lo he hecho, ¿vale? Y he cogido un extintor y diréis, ¿para qué? Muy sencillo, porque vamos a ir a la aurora Vamos a ir a investigar, a ver qué es lo que nos encontramos dentro de la nave madre, esta Vamos a dejar por aquí los dos lingotazos estos He cogido un poquito de azufre, nada, pues lo típico, porque me han atacado y les he dado al pelo Eh, se me ha quedado por aquí uno de titanio suelto Y llevo dos extintores, ¿por qué llevo dos extintores? Hice solamente uno, ¿eh? Pero llevo dos, pues vale, ok Bueno, vamos a dejar aquí la máscara esta, que no la necesito tampoco Eh, ¿habéis visto ahí que tengo semillas de... del bicharramen este de las plantas tigre, ¿vale? Que son esas que atacan Porque sí, básicamente, o sea, no es otra cosa, o sea, lo llevo porque sí A ver Aurora, esto es Sunbeam, de nuevo Justo hemos tomado un enorme fiel de frío en tu lugar No sabía cuánto... cuánto de ustedes... No sabía Pero ahora vamos a ir a tu lugar Vamos a traer a ti Sunbeam, de nuevo Ok Vale, o sea que... Están viendo que el rescate va a ser complicado Espérate que me estoy yendo en dirección contraria What? Hacia allá Vale Vamos a ir hacia la Aurora Y, eh... Hay un temilla importante, ¿vale? Y es que alrededor, por lo que he estado viendo Porque, bueno, me he acercado para allá Para ver un poco por dónde tenía que entrar y tal Y así no tener que andar buscándolo luego What? Hasta luego Una forma de nadar un poco extraña ese pez Ok Eh... Por lo que he estado viendo Hay bastantes cosillas que nos van a... Que nos van a complicar la existencia Pero bueno, vamos a intentarlo en la medida de lo posible Vamos a coger todo lo que nos encontremos de camino De... De... Cosas de estas Más que nada por dejarnos las cosas investigadas, ¿vale? Que no quiero... No quiero estar continuamente viendo cosas Y poner residuos nucleares What? Hostia, pues esto estaba al lado de casa, tío No lo sabía La sala del escaneo ya la puedo hacer, por cierto O sea que también sería algo interesante Hostia, es la primera vez que veo estos restos, entonces Y están al ladito de mi casa, tío A ver... Ok Pues... Bien O sea... Estaba todo está al lado de mi casa La sala de escaneo parece que te la pintan como algo... Súper importante y tal Y realmente de momento me da un poco igual Porque hay... Hay tantas cosas que tengo para hacer alrededor que... Que... Coño Casi eso Algo me ha golpeado No sé que hacía Bueno, voy a mirar un momento los planos estos A ver qué es eso de... Se me ha estampado como un pez, ¿no? O algo así Amiga, aguanta el... El bicho este menos que... Hola Hola ¿Quieres parar? Ah, vale Que es que ese ser intenta... Intenta morderme Vale, mientras que esté aquí dentro no me pasa nada Vale, vamos a ver lo del tema ese de... Del... Del contenedor ese de residuos nucleares o algo así Era... Disponer recursos... Usado para disponer recursos nucleares Vale, es una papelera, ¿no? De recursos... Vale, ok Bueno, de aquí, tío Está... En modo plasta el bicho ese Vamos a ver Voy a subir El bosque de setas Vale, ok Pues por el bosque de setas hacia delante Debería encontrarme con la aurora Siguiendo por aquí El problema es que ya por aquí Hay... Hay leviatanes Que creo que vosotros no habéis visto ninguno Yo ya he visto uno Porque... Lo que os digo Me vine por aquí para investigar esto Cogí de hecho semillas del árbol de setas este Pero no me dejé plantarlo Lo cual me ha parecido... Una puta mierda Para que... Os voy a contar otra cosa Porque pensaba que iba a poder plantar un... Un arbolico de estos Ahí en la casa Y yo que sé Fuera, vamos No en la casa A ver... ¿Dónde coño está la... La aurora, tío? Pues ya está por aquí, ¿no? Vamos a asomar Esto es lleno de ballenas, tío Bueno, ballenas O lo que Dios quiera que sea esto A ver... Me he ido en dirección contraria ¿Verdad que sí? Claro que sí A ver... Joder, ya ves tú que se me ha ido Hacia allá Ah, que supuestamente tengo la luz encendida Tócate los cojones No se ve un pijo Perfecto Oh, este es otro bioma Este es otro bioma Diferente Oh, ahí hay cosas No sé si eso... Es bueno o es malo Entiendo que es malo Porque acaba de electrificar al otro ahí al lado What? What? Quería haber hecho una baliza, tío No la he hecho Estos no son los restos Que me he encontrado No, pero los otros fueron a mitad del... Del río rojo Estos están como en otra zona A ver, espérate No Ah, sí Vale, vale No te agobies Es que acabo de ver una silla de mando Esto hay que tenerlo Fragmento de poste de luz Oh Para afuera Perfecto Vale, necesito otro más De esos Ok Pues Debería estar por aquí Entiendo Pero Vamos a Vamos a llevarnos un par de estos Por si puedo plantarlos, ¿vale? Me gustaría bastante Vale, actividad volcánica Que eso me imagino que de momento no... Oh, oh, oh No No te rompas esto Vale, eso lo tengo No quiero quitar tampoco Bueno, a ver Sé que no... Que no he pasado dentro Pero tampoco quiero quitar absolutamente todo Por... A ver Desde mi casa Y lo del general King Hacia acá Ok Hay que volver aquí, ¿eh? Indiscutiblemente Hay que volver Vale, vamos a subir un poco Que veamos algo más Porque la verdad es que estábamos profundos de cojones Y vamos a mirar a ver dónde está la aurora Porque fijo que me despista otra vez de camino Míralo Estoy cerca de la isla Con eso lo digo todo A ver Hacia acá Ahí Vamos para allá Es que no veo nada de lo que hay por abajo, ¿eh? Madre mía, tío Esto de no ver una mierda Es una sensación más extraña Ahora parece que se empieza a ver algo por aquí Está al 50% la carga del Simoth Así que... Ojete Vale, pero ya está aquí la aurora Perfecto Vale Vamos a meternos Por aquí Supongo Vale, perfecto Hostia, 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 hostia Se va la puta Toma Hostiaza A ver Oh Hay rectadores Por ahí no se puede entrar, ¿no? Hay que encontrar una entrada Y esta no es Ok Vale Pues vámonos No llevo nada de comida, tío Eso es una cagada como un castillo Ahora que lo estoy pensando Ah, me debería acordar de llevarme comida y bebida cuando salgo de excursión Porque ahora mismo, evidentemente, por aquí Pues eso Si encuentro una barrita de energita Uy, de energita De energía será de... Joder De milagro Y encima de todo Si mientras tanto hay bichotes estos que me estén quitando vida Pues... Pues como que se me va a complicar bastante la existencia Vale, por aquí no parece que haya puertas O no se apierte ninguna puerta por aquí, al menos Hasta luego Dejadme en paz Y es que tampoco puedo ponerme a matar todo, ¿sabes? O sea que... Es tontería Aparte que me imagino que harán respawn de alguna manera Y es como que los bichos estos están... Dicen en cuevas y tal Pero esto no es una cueva, tío Eh Un extintor Vale, pues ya tengo... Ya tengo extintores de sobra A ver Vamos a ponernos el extintor de momento aquí Porque esto parece la entrada, ¿no? Así a grandes rasgos Vale Puerta de presión, sí De... De presión Más bien Muelle de cargo o administración Tenemos dos sitios Están funcionando en la reserva de reserva local No podemos descargar datos de la caja 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 Madre, dron, dije propulsión, no repulsión Recalibrate sensores Sensores recalibrate Sensores no es el problema Tengo descargado el programa Es como tú ahora No me gusta decir lo que hacer Drone, sé... Su nombre es Albert, ahora Joder, qué buen rollo Albert Sé que no es tu culpa Pero me ayudaría a hacer mi trabajo Si me trajiste lo que he pedido Gracias por tu tiempo Propulsión Recalibrate Gracias Ahora, vayas Endring Módulo hibernación Boss, este hobby de tuyo no hace que mi trabajo sea más fácil O más segura Quizás así Pero es todo lo que me ha impedido de estar tan cansado Y tomar una camada de espacio en mis espacios ¿Qué? ¿Y por qué no va en bolas? No, no he entendido Vale, una batería Estas cosas entiendo que no me hacen nada, ¿no? Es como una animación continua y ya está Vale Eh... Eh... ¿Me puedo agachar? No puedo, ¿verdad? Vale, vamos, que por ahí no puedo ir Vamos por otro lado entonces Vale, pero lo que sacamos en cloro es que me han dicho que hay un cañón de repulsión Y otro de... De propulsión, ¿no? O sea Que tiene que haber uno como que expulsa No entiendo muy bien cuál es la diferencia de uno y otro Sinceramente O sea, a ver, la repulsión como... Bueno, tío, pero si el fuego está delante A ver, que no me puedo estar quemando yo Que el fuego está delante Ay, Dios Vamos a apagar absolutamente todo Porque si no parece que te... Te hunden la moral Oh Un póster Súper útil Enseguida voy Dame un segundo Estoy terminando de mirar que es lo que hay por aquí Está todo bastante, bastante ordenado Para... Para como se ha ido hasta la... A la mierda, ¿no? Batería desde luego llevo para aburrir A ver Eh... PDA data Vamos a ello Aquí Aquí está Puerta de fase anunciada por el brazo de Ariadna Altera lanza la aurora Los límites más lejanos del espacio habitado Están a punto de expandirse Joder, no sé si es un buen momento Ponerme a leer estas cosas, la verdad Así que estamos finalmente en espacio abierto Hemos atravesado la galaxia Para instalar una puerta de fase Para enviar naves Para minar recursos Para construir naves más caras Para instalar puertas de fase más sofisticadas Estamos intentando agotar a la galaxia O a nosotros mismos Eh... Cuarenta semanas restantes Antes de volver a casa Cuatrocientas semanas que me parecen quedar Antes de volver a casa Eh... Muchos créditos por los que estoy haciendo esto Uno cuatro cinco cuatro Código del muelle de carga Vale, ok Y estos son las ubicaciones De las... De las instalaciones alienígenas Vale Ok Eh... Pues entiendo Que de alguna forma Tengo que ser capaz de entrar por aquí ¿No? Porque si no puedo entrar por el otro lado Tendré que poder entrar por aquí No No Y es que este señor no se agacha Espérate Voy a mirar un momento los controles De cargar Correr Y moverse Pues no Pues no No puedo Se ve que no puedo pasar por aquí Entonces ¿Qué? ¿En administración hay alguna otra salida? ¿O...? No Por aquí no veo nada más No Y esto está Y esto está para irse a la mierda Vale Pues me imagino que habrá otra zona Por la que podamos entrar o algo Porque evidentemente A los muelles de carga y todo eso Tendremos que poder entrar Vámonos A lo mejor es que no es por aquí Vamos a buscar a ver si hay otra Vale Por aquí No parece que podamos ir Vamos a buscar por si hay otra Otra entrada Salida Barra X A ver por aquí Dios Dios Hasta luego Menos mal que no te matas Pero Ok ¿Y dónde está? Vale Está allí A ver No me va a apetecir comer los delfines Ahí Venga Para adentro Bueno pues entiendo que debe de haber Alguna otra entrada por aquí abajo O algo así Porque El muelle de carga La apertura del muelle de carga Debería estar por aquel lado Vamos a mirar A lo mejor hay una zona Que haya que atravesar por agua O algo Para poder entrar No Aquí se choca El Seamoth Vale Ok Uh 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 A ver Salte de aquí Eh Repara un momento El Seamoth Porque está Está jodiéndose Hostia Esto tiene una pinta De irse a la mierda En cualquier momento Que me está dando hasta mal rollo Vale Y por aquí Vale No puedo pasar por aquí O si O si O no No Oh Ahí hay como una barrera invisible Ok Perfecto Me han dicho que me trajeran la cortadora O sea que entiendo que habrá algo Que tenga que poder abrir con la cortadora Aquí hay una barrera invisible O sea no Aunque yo por aquí quepo perfectamente No me deja pasar Lo cual es Un poco absurdo Vale Me Vamos a hacer un regresito a la casa Y venimos de nuevo Porque Me estoy quedando Sin agua Y realmente no sé Por donde tengo que entrar Vamos a salir por aquí abajo Si podemos Parece ser que podemos Perfecto Vamos mirando Pues acaso hubiéramos por aquí algo Oh Un leviatán Amigos Eso es un leviatán Joder Guay Buena caída de frames Momento Ideal Perfecto Maravilloso No quisiera que mi dinero Al leviatán sea por mi No voy a engañar Vale Por aquí hay restos Simplemente Muchos seres Vale Vamos para la casa Cojo aparte También ya para Esos bosques de setas Para alimentarme Y en otra excursión Lo que hacemos es ir Al otro lado de la aurora Hemos visto una parte Pues nos falta la otra parte Pero vamos Estoy seguro que tiene que haber Una entrada por la parte de atrás O algo así O similar Hay un montón De depósitos ¿Qué es esto? Esto es una rejilla Sin más Y tenemos también Para investigar La otra La otra nave grande Esa de la zona De las bolas Que también tendremos Que ir a investigarla Que está Como por allí En aquella dirección Y ahora ya podemos Investigar también La nave que hay En mitad del Del río rojo Porque ya tengo La cortadora Que entiendo Que podré Que podré Atravesarlo Vamos a ir a casa Y a ver Como investigación Nada más que he sacado Un póster ¿Vale? Como investigación No es que haya sido La bomba Pero por lo menos Hemos encontrado Una de las entradas De la aurora Y nos hemos llevado Datos Que ahora los miraremos A ver A ver Que es lo que nos Quieren transmitir Vamos a dejar Esto por aquí Me gustaría Llevarme Balizas Tío Nunca llevo Balizas encima Y debería llevar Welcome Vale Inventory full Cógete esto Si no te preocupes Si Estabilizing En dos segundos Esto Va rapidito Oh mira El arbolete Ya creció Que chulo Vale Joder Es que si doblaras Un poco Las canillas Cabrón Pero que es que Te pones a A darle A los pichos Estos Desde Desde 15 metros Más arriba Venga Planta todo esto Perfecto El póster Del pron Lo podría poner Incluso aquí A ver Me imagino Que se pondrá así ¿No? Ah No Ahí no lo puedo poner Pues aquí Ah ya está El MK3 Eso es una mejora Ya lo conseguiremos Y aquí está El otro arbolete Perfecto Estos árboles No valen para nada O sea Son de esos Que no te dan Absolutamente nada A ver Que me he quedado Aquí enganchado Vamos para allá Salgamos pues Vamos a plantar En esta En esta Que tengo Aquí arriba Vamos a poner Por aquí Los pulvotes De estos Anda mira Se puede Se puede Consumir Oh No sabía Que se podían Consumir Hostia Pues eso Es súper interesante Saberlo Porque si en algún momento Estamos con hambre O con tal Por allí Pues podemos Coger los bulbos Y alimentarnos De bulbazos Vale Pues lo voy a dejar Por aquí Hemos conseguido Un par de cositas No gran cosa Pero si algo Al menos Así que Tenemos que Tenemos que hacer La visita A la aurora Por la parte Atrás Y tenemos que Terminar por aquí Cositas Pero vamos Esto va bien Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Chao